¿Qué tal amigos de Broder? Bienvenidos nuevamente a un gameplay. Esta vez vamos a jugar fútbol en golazo. ¡Golazo! Me acompaña Manuel Futgolazo Tenedor. Hola, ¿qué tal? Sergio Bailador Tierra. Y también está con nosotros Adrián El Faulero Estrada. El faulero, el peor apodo. El peor apodo. Maduro tú eres el uno. Ponle el gambetas. Vamos a jugar golazo, un juego súper indie de fútbol, pero que nos llamó la atención desde que vimos un tráiler. Y la neta, pues le quisimos entrar. Manolo estrenó su Switch con golazo. Con golazo, el juego de fútbol más divertido en años, si no es que en décadas. No, yo digo que está mejor FIFA. Décadas. A ver, Manolito, ¿qué trae? Mira, bueno, trae la partida rápida que son los juegos de exhibición. Trae también opción de Copa Internacional, o sea, Mundial. Y trae opción de Liga Mundial, que es como un formato más bien de Liga, en el que gana el superlíder. Esto lo hacían mucho en PES, ¿no? Ajá, esto lo hacían mucho en PES, ajá. Y acá trae varias opciones, pues también como para que vayas customizando. Mira, de este lado traes como indumentaria. Que a Zeta no le compro nada, si quieren le podemos comprar. Compra balón, compra balón. Tengo lana, traigo lana ahí para lo que quieran. ¿Ese de qué es o qué? Pues no sé. Compra balón. Mira, esto está como, hay que aclarar que es un videojuego de fútbol que sí está como inspirado y animado de en los noventas. Súper, ¿no? Súper en los noventas. Ese de PANs. Bueno, está, ¿cuál quieres? El de PANs, el de PANs. Ahí. ¿Y ya es para todos los equipos ese? Creo que sí, salen así todos los equipos. Balón, balón. Por ejemplo, los uniformes, yo ya compré este negro de Alemania, este de Argentina que está inspirado en el del noventa y cuatro, el segundo uniforme con el que jugó el Diego. Ese de Brasil, muy clásico, ¿eh? Ese de Brasil, muy clásico. Mira, está, esos de Francia están bien bonitos. Están chidos esos. Está bonito. A ver, Holanda. A ver, Holanda. Uh, súper clásico. ¿Cuál quieren? Pídanlo, les regalo uno. ¿Quién es ese? ¿Holanda, Holanda? Sí, ese, ese. El amarillito. De México no hay, a ver. De México ya le compré el, bueno, esos de Italia. Los de Japón están chidísimos. Sí, están bonitos. De México está todo verde y el rojo ya lo compré. Cómprate el verde, a ver. ¿De qué color? ¿Tú igual quieres, Adro? Yo quiero un balón. Ah, para un uniforme de Japón. Ah, un uniforme. Pese de Nigeria, qué barba. Están chidos. Yo voy a agarrarse de Nigeria. Te vas a acabar el dinero, maldito. Sí, sí, ya. Compra balón, balón. A ver, vamos, vamos por un balón, ahí. Sí, aquí. Ahí, ve, ve, ve. ¡Pelotas! Hay pelotas, como el de eso. A la derecha. Están medios feos, eh. Sí, eh. Ese es negro, ese es negro. Deja ver si hay más, deja ver si hay más. No hay más, algo más mundialero. No, no. No hay total noventa. Cómprate el negro, el negro. ¿Negro? Sí, es el negro. A ver si está en chido. Negro y un festejo. Hay festejos. Bueno, también hay botines que ya compré. Hay algunos. Las que compraste están bien, Manolo. ¿Cuál es? La idea. Eso sí. Está súper Manolo, güey. ¿Cuál quieren? ¿Quieren alguno? No, los festejos, los festejos. No, 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 no. Festejos. Era festejos tan buenos. El de en medio, el de en medio. ¿Cuál es este? Sí, el breakdance. Breakdance. A ver, ¿qué más hay? Estos están varas. Entonces, este lo... ¿Y cómo haces festejos? Uy, ese que baila ahí. ¿Ese quiere? ¿Vale el changal? A ver, échale changuito. Vamos al changal. También baila la serie. Ese, ese, ese. Está bailando la calle de la sirena. Bailando como en tienda de olímpicos, eh. Gastir, gastir, gastir. A ver, ya le vamos a dar. Vamos a echarle una reta. Vamos allá. Pero mejor yo con Manolo. Sí. Luego, el perdedor, obviamente yo. Es que aquí Manolo es el crack. Ya, ya me puse muy, muy intenso. Voy a agarrar a Nigeria nomás porque compré ese uniforme. Va, 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 dale, 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 dale. Yo... África. Un clásico, mira. Ay, mira, y voy a salir con atuendo. Qué horrible. ¿Cómo le cambias los, este... Arriba y abajo él cambia su uniforme. Ah, ok, ok, ok. Ten, 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 ten. ¡Golazo! Todos los partidos, según me he dado cuenta, son en el 92. Es... Son todos en ese año. Es como todo en ese año. Bueno, también van a ver ahorita el técnico de Argentina. Es prácticamente Maradona. Uf, Miradone. Es Armand de Miradone. A ver, hay un loading donde se ven a todos los entrenadores. Hay un Lavolpe, hay uno idéntico a Zidane, pero pues le cambian el nombre muy típico de, pues estos juegos como International Superstar Soccer, ¿no? Claro. Que variaba un poco el nombre del jugador, aunque evidentemente supieras quién es, ¿no? Como estaban haciendo la travesura de... Es igualito. Maradona parece Santa Claus. Que es el Maradona del 2010, ¿no? O el 6. 6. Cuando los golea... Alemania. Alemania. Oye, el balón todo negro, qué pedo, ¿eh? Ahorita lo cambian, pero nomás se veía chido. Bueno, el juego prácticamente es muy básico, incluso creo que se juega muy similar a Win 11 4, porque... Ándale, eso te iba a decir, así son... Digamos que definiéndolo en control de PlayStation, con el cuadro tiras, con el círculo manda centro, el pase es con X, y este... y con triángulo es el pase filtrado, que fue ese que acabo de hacer. Digo, perdón que no lo dije en botones de Switch. Portero, portero. Pero seguro, estoy seguro que te entendieron todos los fans del fucho, porque yo también así... También me dices fucho, FIFA, lo que sea. Uy, no mames. Tengo esa configuración en mi mente. Eso es en el ataque, al defender, con círculo barres puerco. Ah, la madre, qué fuerte. Como esa que acabo de hacer, con cuadro avientas, tipo NBA Jam. Y me cansé, creo. Y sí, sí, va a lunas. Pero aquí tienes como power-ups, ¿no? Sí. Ahorita se van... Por ejemplo, a los tres tiros que te ataje el portero, por ejemplo, ahí va uno, ¿no? Sí. A los tres que te ataje el portero te dan un super shoot. Y ahorita traen super speed, o... Sí, que ese no sé bien de qué dependa. El turbo yo por lo que... Aunque sea aleatorio. Por lo que jugué hace ratito para ir calentando. Entiendo que el super speed es dependiendo de las barridas que te hagan. Ajá. Si te hacen tres, o sea, los contables a ti, te dan... Y si tú haces tres barridas bien, te dan la super... Tackle. Que es para que barras más cabrón. O sea, te premian la precisión. Te premian precisión. Exactamente. Te premian ser violento. No hay faltas, no hay faltas. Pero hay penal, ¿verdad? Hay penal. En el área si va a reservo, si marcan penal. Que también es muy sencillo, incluso ve ese aventonzazo. Que fue esa cortenía ahí, interrumpida. Vamos, 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 hijo, hijo. ¡Eh, señor! Qué aventadota, ¿eh? Ahí ya me dieron a mí super tackle. Dale, dale, dale. La de exacta de razas. Y... ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde tan peinado? Que básicamente el juego se trata de... Fútbol, uniformes chingones y peinados por los que mueres. Peinadotes. Sí, es peinado. No voy mal, Leandro. Veo mullets ahí. Te está dando chance, según yo. Sí, ya sé, güey. Me está dando chance. Ah, ¿cómo crees? Más bien, estaba explicando, pero... Capaz que haces remontas y haces la hombrada. En una de esas... Ah, quiero empezar a meter goles de media cancha, yo lo sé. Oye, ¿y los equipos tienen stats o más bien nada más es el... No, creo que todos son iguales. El cotorreo de que todos sean iguales. No, sí hay diferencias. Por ejemplo, si juegues a Brasil, pues como en todos los juegos, Brasil es rápido. México es regularcísimo tirándole a malo. Y, pues, Alemania, ya saben, ¿no? Siempre... ¡Ahí está Búfalo Gettini! ¿Qué es ese punto negro de balón? Allá se vio un festejo de los que compramos. ¿Cómo festejas? Sí, ya no vi. Solo. ¿Solo y todo el mundo más se lo pones y...? Ah, ok. Sí, también no es un juego muy profundo. Incluso... Pues ya gané mundial y todo. Gané liga con Italia, mundial con México. Y no hay nada, ni display de ceremonia de reunión, ni nada. Ok. Solo sacas lana. Solo tan lana ni tan tanta, tampoco. ¿Viste cuántos saltos te dio, Tierra? Ya sé. Ve, por ejemplo, ya tengo yo Super Shoot. Que ya es un trallazo. Sí, mira, dejo a él que ahí se engolocine. Sí. ¡No mames! Ya tiene Super Shoot también. Y mira, yo, por ejemplo, de tan Super Shoot, puedo tirar desde ahí. ¡Hala! ¡No mames! ¡No! ¡Golazo! ¡Golazo, güey! Por eso se llama golazo, güey. Porque puedes hacer golazo. Y aparte, con qué tranquilidad puedo tirar desde ahí. ¡Gol! ¡No, no mames! O sea, lo interesante de golazo es que banda, neta, es bien fácil hacer golazos. Por eso a mí me encanta este juego. Está bien ver. ¡Oh, ratero pendejo! Sí, qué maldito, Kalusha. O Basi Kibo. Si fue un Kalusha solo, ¿eh? También no es como que puedas dirigir el tiro. Más bien como que medio posicionas ahí al... ¡No mames! Yo nunca he jugado, güey. Y de repente también los porteros, insisto, son medio tontos y se comen unas que dices, oye, ni Paco Memo contra el Cruz Azul, ¿eh? Sí, son medio maletas, ¿eh? Por ejemplo, ahí va Tierra, ya saqué portero. Ahí está. ¡No mames! ¡De rebote! ¡De rebote! Mira, ¿cómo vamos? 2-1, 2-1. Pero ahorita Manuel va a tirar otro desde fuera. No, eso solo es con el super shoot, que dura creo que 15 segundos. O sea, si no tiras, o más bien puedes tirar. Creo que habrás visto durante esos 15 segundos. O de repente, pues mira, viste cómo se le escapó. Ahí se le resbala. Butterfinger, man. Eh, la escupeó, la escupeó. ¡Órale, Tierra! ¡No! Te viste muy ambicioso, güey. Muy emprendedor. Sí. Sí, ahí tienen, ahí vean los timers de las habilidades que tienen. Mira, ahí ya tengo. Y el super speed le quedan 14 segundos. Y puedes correr con todos tus monos en ese rato. ¡Sí! 2-1. Sí, 2-1. Estuvo bien. Estuvo decente. No se fue tan mal, eh. Badro, badro. A ver, vas. Mira, mira dónde. Tú contra Manolo y luego tú y yo nos echamos una reta de perdedores. Otro gran detalle que me encantó de golazo es que tiene tres filtros ahí. A ver, ¿cuánto? El actual, pero tiene uno perrísimo que es este, déjame ver ahí. Miren, por ejemplo, acá, bueno, tienes tiempo, idioma, dificultad, el filtro de video. Ah, y ese es ese. Mira, está. A ver, ponte. En VHS. SS, pones. A ver, ponte VHS primero. En VHS. Se ve que perro, güey. Toda la violación cromática ahí. Toma, este, queda todo. Dale, adro. Aquí en la venta. ¿Qué vas a agarrar? Voy a ir. Tanta Bélgica, nada más por hipster. Yo voy a ir con algo de Europa. Voy a ir a Alemania. Pero ponle otro color, adro. Ahí, ahí. Estos iguales. ¿Cuál? Blanco, blanco. ¿Verdate? Ay, qué filtrazo. ¿Qué? Rómpeme la pupila. Sí, pero está bonito. Se ve este como. Ahorita jugando, a ver qué tal. Vídeos ahí de audio, de audio viejo. De ahí de sopa de videos con Oscar Carey. Ofensivo, ofensivo. No, me da miedo. Hasta hace dos cuartos. Ahora, a ver. Es bastante sencillo. Incluso, este, creo yo que es un juego en el que pueden ser retas realmente parejas. Digo, más allá de que, pues, ya me hace tirar desde lejísimos. Vértigos y Mark Wilds. Aparte, el arte está perísimo. Está muy bonito. Incluso los anuncios que rodean la cancha son como anuncios bootleg. Ya está Film Film, que es el de Fujifilm. Oye, este sí es como ver ahí uno de la jugada, ¿eh? Es ese, es acción del 90. Ándale. Acción, dos mil cuarenta y dos. Ya en cuál van de acción, ¿eh? No sé. ¡Tres mil! Ya. Ya van como. No, sí van como en tres mil y algo, ¿no? No tengo idea. Hay que nos digan. O sea, tres mil domingos. Sí. No, tres mil domingos, a ver. Diez años. Más, seguro han de ir más. No, tres mil domingos. Ah, no, perdón. Son cinco. Ay, yo sí ya diario es domingo. Tres mil domingos, ya la vas a dividir. No, andé como. O sea, son cincuenta y dos, cincuenta y dos. Son cincuenta y dos al año. Ah, cincuenta y dos, mira, tres mil. Por diez años son quinientos. Entre cincuenta y dos. ¿Cincuenta y siete años llevar acción? No. No, no, no. No, no lleva tanto. ¿Qué haces? Que fuera el cabelo. ¡Hombre! Andé a ir como en dos mil, ¿no? Te digo que andé a ir en dos mil. A ver, pues ve, seguro está ahí. Sí, seguro está el dato. Treinta y ocho años ahí. Yo creo que sí. Sí, porque ya salía Sony a Larcón, ¿no? Treinta y ocho años tiene acción. Tal vez. Gran nombre para un programa deportivo. Pues es como estar viendo esto, básicamente. Con Anselmo Alonso. Mi sección favorita. Ladro, ¿qué haces? El gol. Uh, gol, error y figura. A mí me ha encantado el antifútbol. El antifútbol. También, mames, le dio toda la vuelta. Míralo. Con visión, ¿eh? Se le vio ahí guaviola. Dale ahí una barrita. ¡Pártale el hocico! No, mames. Qué aventonzazo. Es que Manolo se tiene la maña de aventarse brinquitos. Tú puedes, tú puedes, hijo. Ven, cállese ya, hombre. ¡La filigrana! Y no mames, lo dejaste. ¡No! Está solo. ¡Qué menso! Lo dejaste. ¡Qué baboso! ¡La filigrana! Está la R de repetición. Así ya. O sea, me atuendo de todo mi equipo es portero, ¿ya vieron? Tren guantes todos. Los uniformes, neta, muy buenos. Creo que hubo banda argentinos en el desarrollo de esto, ¿no? Sí. Se nota como que sí hay una nostalgia muy precisa. Viene el Diego. No, no puede ser, Manolo. ¡Anolo! ¡Anolo! ¡Anolo más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡El mano a mano! Dos, dos. Sí puedo del dos. Mete uno, por lo menos, hijo. Pues eso quiere intentar, tierra. Sí, hay un barridón. En medio tiempo, en medio tiempo, se va a descansar. Es un barridón. O sea, ahorita también las banderas son iguales. Nomás cambia el sentido de las líneas, ¿ya vieron? Sí. Sí, es cierto. Tren broncas. No mames. ¡Super Speed! Tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¡Cállese! ¡Ah, penal! ¿Cómo tira un penal? Aprende. ¡No! No, Manolo, eres el peor. Solo no le cargues mucho y no, o sea, encuentra un equilibrio entre fuerza y dirección. ¡No mames! Le pegó debilísimo. Pero iba a entrar, ¿viste? Pero sí, los penales me recuerdan mucho a Super Soccer. Este juego de Super Nintendo que trae un portero muy parecido a Donald Trump en la portada. Mira, el juego está hecho por Purple Tree Studios, un equipo que es argentino, ha trabajado en muchos juegos hasta para Cartoon Network. De hecho, se me hacía ahí como, me late que ellos hicieron hasta alguno de Cartoon con Gumball. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Pero mira! ¡Hala! ¡No mames, Manolo, güey! ¡Ah, mira, no, mira, aquí está, mira, tienen un juego de Clarence, tienen un juego de... ¡No mames! Cartoon Network. ¿Qué pasó ahí, güey? Se burló, me mientó el área delísimo, güey. No, la pura, puro barrio, saqué ahí, mira. ¡No mames! Te penetró. Paintwork de este... Con Regular Show. O sea, tienen ahí ya una historia de haciendo jueguitos, güey. Bastante, bastante, este, cool. Y pues ahora hicieron golazo. ¡Mames! Uy, güey, casi ahí que el juego está en Switch y creo que pronto, o tal vez ya para cuando vieron ustedes este video, también está en PlayStation 4 y en... Ojalá, ojalá se vaya bien. Sí, es un 7 contra 7. Tienen ahí referencias a muchos jugadores clásicos, el Gullit, o no el Gullit Peña, el Gullit de verdad. El Gullit de verdad. ¡No mames, Manolo! ¡No mames, se está burlando de ti! No lo puedo alcanzar, güey. Otra cosa que tiene es que, como que da esta sensación de rapidez, ¿no? Como que en general el juego ahí se cansó, se cansó. Se cansó. ¡Ah, se quedó flotadito! Se quedó ahí. Hemos encontrado algunos problemas, de repente se nos ha crasheado el juego y cosillas así, pero nada, que no vayan a arreglar en algún momento. ¡La madre! Tienes que ir a centrar, güey. ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Está bien! ¡Uy, un chabro! ¡El desencrito! El menos uno. También se tiran chilenas y Nalur. ¿Ya los dominas? Pero no, necesito viajar más. ¡No mames! ¡Ya te quiere meter gol desde media cancha! ¡Venga, Adolf, venga! ¡El segundo, venga! ¡El segundo! ¡Espérate! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No mames! ¡Vol! ¡Y, no fue! ¡La escupió! ¡Qué chafa! ¡No mames! ¡Ah, no mames, chilenón, eh! ¡Hinche Manolo, casi! ¡No lo morra, eh! Mira cómo me se fue mi Kamehameha de defensa hasta allá. ¡No! ¡No, no! ¡Y! ¡Sacó al portero, eh! ¡No! ¡No mames! ¡Qué bueno! ¡No mames! ¡Mi portero se fue patinando! ¡Qué bárbaro! Acabaste con el sueño muy rápido, man. ¡No mames, Manolo! ¡Y! Bueno, estás en el control, Madro. Y echamos ahí reta de perdedores. Manolo, pues, es el campeón, obviamente. Sí, ya ando muy mañoso, les dije desde antes. No, pero hemos resistido bien. A la pena hacerle un torneo ya más calados, eh. Entonces, sí, a ver si... Se ve que aquí un pinche Lex y... Como le estábamos diciendo, pues, se fue ahí a la fragada. Ahorita venimos. Ana, sí, confían en golazo, está bueno. Sí. Ahora sí, ya regresamos. Mira, ahí está Maradona. La Volpe. La Volpe al lado. La Volpe al lado. Mira, agarren a Francia, que viene bueno y le compramos un uniforme. A ver. Yo voy a agarrar a Francia, eh. Yo voy a ir. A ver, le brotan a que me toma Pogba, mira. Me voy a ir con... Oh, qué bonitos uniformes. A ver, voy a Holanda, Holanda. ¿Cuál fue el amarillito, eh? Ah, ese amarillito. Ese fue el que compramos, sí. Según yo, o sea, bueno, obviamente el de Francia es Zidane. Están muy buenas esas ilustraciones. Vale, vale, vale. Sí, Zidane. Claro. ¿Y Víctor qué? ¿Víctor Valderoma? Víctor Valderoma. A ver, tres, uno, dos. Canon este video. Víctor Valderoma. Víctor Valdez. También, pues allá, seguramente en Colombia puede que guste mucho el... Sale el pibre, ¿no? Pues, está inspiradón. Muy bonitos uniformes los de Colombia. La neta, esta banda sí se le metió bien machina ya. Sí, su Cizán. A la nostalgia de los noventas y se los aplaudo. No, 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 no. Pero, y... Penalty. Super barridón. Sí, no, y aquí va a valer el pibre. Porque el portado está parado así como de lado. ¡Uf! Metió un penal. Ahorita, le vamos a clavar a ver, ¿no? Oye, lo que no sé es si ya durante el portado puedes cambiar el filtro, ¿eh? A ver. No. Van opciones. A ver, espera aquí. Ah, ponle el de arcade. A ver, ahí súbele. Para que vea la banda. Hijo. Espérame, espérame, espérame. Con arcade. Ajá. Ahí con una escana. No más para que lo vea la banda ahí, bonito, mira. Como de transmisión de tele. Está bonito, está bonito. Está perrísimo, sí. Tengo que atraer todo el feeling de esta banda. Ah, ¿tierra allá? ¿Uy, saltos o qué? ¿Ya, Tierra Kun? No, que Tierra Kun. Sergio. Tierra Kun Agüero. Soy Sergio. Tierra Kun Agüero. También sale como la onomatopeya esta de shoot. Está chido eso. Esos efectillos me laten. El público, pues, ahí alentando. Se trae inspirado por ese men. Tu figi-film. Pues sí. ¡No! Ah, mira, los dos traen velocidad. Se cansó, ¿qué onda? ¡No, mamá! Le quitó pintura al poste. Tente, 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 tente. Ahí trae a sus Neymars, va a Dennis Bergkamp. ¡Oh! No, puede ser. Puro bigotón de pelo largo. Dale, 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 dale. ¡No mames, señor! Y solo, solo. Está mucho solo. Nada, nada. ¡Bárrelos! ¡Órale! Porque no puedo barrer el portero. Tú tienes super shoot, ¿eh? ¿Quién, yo? No, es teatro. Sí, ahí voy. Ah, no, duran más. Duran 20 o 25 segundos. Son como 25. Creo que varía dependiendo de la habilidad. Ahí está. ¡Cállese! Ahora a ti, padre, en cuanto saca, tira. A ver, tírale, tírale. Estrayazo. No, ya no lo va a recuperar. Ya se va a ir. Pero está chido, ¿eh? Ese. Está bueno. Pues es que ahí puedes jugar o... Este... ¡Ay, no mames, tierra! ¡Ay, tajadón, eh! ¡Qué pedazo! ¡Ay, tajadón ahí! ¡Hay partido, señoras! ¡Señores! ¡No binarios! ¡No veo! ¡Ay! ¡Abrón otra vez! ¡Está avisando con todo el equipo galo! ¡Ay! ¡Qué! ¡El equipo! ¿Qué pedazo? ¡Tiene super shoot! ¡Olé! ¡O sea, adro! Nomás está ahí, torreando. Toreador. Cuando se caló. Está haciendo tiempo para que no haga el tiro. ¡Ay, ahí está! Pérate. Tranquilo, perfila, vas. ¡No! ¡Le pegué bien leve! Ahí fue. Ese balón guango, aparte también no rebota mucho el balón, por lo menos casi no sale. Mamá, me dio ahí un putazo, a ver. Puso una aventada ahí. Sí, te digo, celebro porque no sé cuánto tenía de que no saliera un juego de fútbol que no intentaba hacer simulador. Sí, esto es más arcade. Sí, esto es, pues, echarle gol, ¿no? ¡Mamámoslo! ¿Qué pasó ahí? No, no, a ver, ahí va dejando estrellitas, marineras. ¡Intercept! ¡Intercept! ¡Cortido, eh! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué baboso! ¡No mames ni salen! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Dale, dale, dale! No puedo, no te mueve, te mueve, te al centro. Se trae picos ahí, anda muy punk. ¡Ah, qué menso! El equipo galo. ¡El equipo de los gallos! ¡Fuyo, tío! ¡Vame, me, me, me! ¡Vame, vamos, vamos! ¡Vame, me! ¡Vame, me! ¡Vame, vamos, vamos! ¡Vame, vamos, vamos! Ahí está, ahí está. Y... Falta. No puede ser Golazo Fútbol ¿Cuánto tiempo queda? ¿Dónde duele el tiempo? Diez minutos Bueno, está en el ochenta, diez mil de aquí Estás bien, estás bien Diez segundos Tienes que ser más No mames, señor No mames Señor Hay partidos, señores De chulo, güey A ver, va, 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 pícale Ahí voy, voy, voy No huele Apesta a penales ¿Es directo a penales? Directo Y peneales Estás a ver a penales Apesta, eh Apesta a penales No, no quiero penales No No, tierra No mames Qué bárbaro No No, no Revienta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, no mames No Portero No ¿Por qué hizo en cámara lenta? No tengo idea Ahí Tal es porque así va a acabar No A veces lo hace Y es muy emocionante Tal es porque era el último jugador A los penaltis A los penaltis ¿Cómo me aviento, Manolo? Pues con el de tiro y dirección ¿Quién tira primero? Ah, ya No, pero yo cómo me aviento Tú tiras primero Mi portero, pues Tú tiras Primero tú eres el que tira No mames ¿Cómo aventaste tu portero? ¿Con el stick? Sí, a ver Sticky Como Y Se quedó ahí No mames El nervio Uy ¿Por qué le estoy poniendo para ese lado? En, en, en Está bien Estaba enterado, eh Hasta buen pendejo Mira SPEAK Se esperó a que venciera A Gaiska Aquí viene Divo Ganó Y te aguantó otra vez Gol El ladro ya la llevó al penal. ¡No mames! ¡Sí lo había parado, güey! ¡Qué chafa! Era el brillo de... Muy bonito. Víctor Valderomas y su ciudad. Oye, Manolos, ¿cuánto cuesta esto? Bien poquito, ¿ah? Pues qué, como 200 pesos, ¿no? Como 200 pesos. Son como... ¿10 dólares? ¿10 dólares? Por ahí va. Sí, está barato. 15 dólares. Ya vamos, tierra, dice. Ya nos vamos. Son 10 dólares. Pero a ustedes no se preocupen. 15, 15. 15, 15 dólares. Ojalá les haya gustado este gameplay de Golazo Futbol. Qué bonito. Publicado por Clavater. Eadro. Gracias. ¿Te gustó? Sí, soy fan, ¿eh? Ojalá le arreglen esas broncas. Ojalá, bien divertido. Manolito. Un gusto. Gran juego para estrenar Switch. Sí, ahí ando, este... Me ha ayudado mucho para el jet lag también. Ah, qué chido. A mí también, ahí. Golazo, este... Seguramente me va a llenar un rato de diversión. Un ratito. Un ratito. Nos vemos en la próxima, muchachos. Y pues solo de resto de ese choque tipo súper cancón. Oye, oye, a esos juegas hay que llegar rudo o no llegar, ¿eh? Exacto. Cuídense. Y pues, este... Fon al lado. Fon golazo. Fon al lado. 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 Fon al lado.